Estilo Rancho Promotions trae para ti El Big Bang México Jaripeo al estilo de mi patria Domingo 15 de septiembre En la Plaza Camino Real de McMinville, Oregon Llega por primera vez la banda que está causando sensación Banda La Fantástica En la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Banda La Fantástica En el anillo de fuego llegan 10 tolazos de los aventureros de Pat Ortiz Para hacerles frente llegan las aves del pacífico de Simón Chávez Jr. Hay un reto cardíaco El vaquero de San Rafael Baila los gnomos del invicto Supertrucha A ver de qué cuero salen más correas Narra las montas el negro de guerrero Losones los pone la escandalosa del bajío La banda arrasando Para ir destapando botes los corridones de Venganza Norteña Y Morio andaba en el campo Levantando su cosecha Además el show de charrería de medio tiempo Fuertes abren de las dos Coletos de fermenta solo 15 en Ticatón y lugares de costumbre Niños menores de 10 años gratis Habrán tojitos mexicanos y cerveza bien fría Plaza completamente techada Caballos bienvenidos Más información y mesas VIP Al 503-409-7287 O al 425-244-1345 Verá del grito de nuestro México lindo y querido Este domingo 15 de septiembre En la Plaza Camino Real de McBinville Con estilo Rancho Promotions Recuerda si eres mexicano No te lo puedes perder